Mis panas, hemos fallado Mike se odio un sucio taco Repito, un sucio taco O sea, código rojo wey Bueno chicas, bienvenidos a todos y a todos 74 Y el día de hoy tengo, tengo mala noticia Ya que este es el último episodio antes de comenzar la triología de Mike.exe O sea, el final de la temporada 1 Ahora, en este episodio es el día del baño para Mike Una experiencia única que debe tener el dueño con su mascota Pero en este caso Mike no es una mascota, ni él sabe lo que es O sea, nueva duda existencial que acabo de crear Pero que a la larga se irá sabiendo El punto es que Mike odia bañarse Pero quien le manda a ensuciarse como un puerco marrano recién llegado al campo Junta a Willy Perro que nunca queda atrás y siempre le ando oliendo los pedos a Mike De hecho, la niña que estamos viendo podría ser una amiga nueva que hizo Mike al momento de jugar en el parque En el cual me da sospechar que sea Kami Para los que no sepan es la gran amiga de Mike De ahí, Mike se da cuenta lo sucio que está al ver el calendario que tiene pegado en su pared Acto seguido, Trolli empieza a gritar por toda la casa Llamando a Mike para que vaya a bañarse Y Mike obviamente tiene miedo ya que no le gusta Entonces Trolli lo busca por toda la casa Hasta que llega al lugar donde Mike está escondido Que era un simple armario Vaya upao tenemos el día de hoy que el único lugar que se le ocurrió para esconderse es un asqueroso armario En fin, el perro amarillo con similitud a Doki De ahí a Mike lo atrapa y junto a Willy Perro lo meten a la bañera De ahí lo mira medio mal a Willy Perro como que diciéndole por qué no se escondieron en un lugar mejor Vaya, típico de Mike que nunca quiere cargar con la culpa del acto Así que hoy es el día del baño Pero ojo, que Mike no se la pondrá fácil a Trolli Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides darle tu pedazo de like y suscribirte al canal De compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Minecraft Fan siga creciendo Sin nada más que decir, ten un buen día Adiós Muy buena Adiós